Tú me trajiste a mí, cuando te voy, eres tu de abril, y tu de abril. Tú me trajiste a mí, cuando te voy, entre las mil letras, y adoré, tú me trajiste a mí, cuando te voy, entre las mil letras, y adoré, tú me trajiste a mí, cuando te voy, entre las mil letras, y adoré, tú me trajiste a mí, cuando te voy.